Música Ha sido cuatro largos años en los que habéis adquirido muchísimos conocimientos y habilidades, pero que sobre todo han contribuido a conformar en vosotros un espíritu crítico que acompañará todas vuestras acciones futuras, distinguiéndoos por encima de aquellos que han pisado otras aulas en otras universidades. Cuando llegasteis a EBS coincidisteis todos en un aula, personas desconocidas, con diferentes experiencias, aspiraciones, habéis vivido, trabajado y colaborado juntos, discutido, dialogado y reído, y sobre todo vuestra experiencia en área internacional que tanto interviene en vuestro crecimiento personal. Todo ha influido en vuestras vidas de manera irreversible y permanente, y sois también un reflejo de todas esas vivencias en EBS que marcan vuestro futuro. Cada uno de vosotros, sin el resto de vuestra promoción, no seríais lo que sois y lo que seréis. Nosotros, vuestros profesores y tutores, hemos recibido una influencia altamente positiva de todos vosotros, y también hemos aprendido mucho, sobre todo exigirnos día a día para poder ayudaros y guiaros. Esto quiere decir que estemos donde estemos, llevaremos algo de cada uno de vosotros, una idea, un suceso, unas risas, una actitud, una imagen que siempre nos acompañará. En nombre de EBS y de todo el Centro Universitario Villanueva, os deseo que la etapa que estáis a punto de comenzar, os permita conseguir éxito profesional, pero sobre todo personal. Muchas gracias. Como ha dicho Lorenzo, me he traducido también hace 14 años, en 1997, en la Facultad de Innsbruck, en Agostia. Los que no conocéis Agostia, es un pequeño pueblo bonito, en Tirol. Y si haría conocido el EBS, seguramente me haría pagado aquí, pero sí me ha dicho. Aprovechar las circunstancias. Está claro que la vida os va a brindar muchas oportunidades, y yo creo que hay que aprovechar las oportunidades. La primera oportunidad creo que os han brindado vuestros padres, que es de hacer una excelente educación aquí en Villanueva, que la habéis aprovechado, y os quiero hacer dificultad por ello, que es algo muy importante a la educación. Es una regla que alguien, y no me recuerdo exactamente quién era, pero ha compartido conmigo hace algunos años, y a mí me ha servido mucho. Y lo quiero compartir con vosotros hoy, y espero que también os sea útil en los años que hoy. Es el siguiente. Por tres razones, siempre puedo dormir como un bebé. Primera razón, siempre trabajo más que los demás. Segunda razón, siempre rindo más que los demás. Y tercera razón, siempre poder encontrar otro trabajo. Con esto, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.